Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo combinaciones de ropa con un básico en nuestro armario, la blusa blanca. Qué pieza más atemporal, más elegante y con más glamour y más versátil porque la podemos lucir de muchísimas maneras, como vas a poder comprobar en todas estas imágenes de este vídeo que te muestro. Blusas blancas tendríamos que tener más de una, de diferentes diseños y estilos. La blusa blanca es una pieza de ropa que no pasa nunca de moda. Se ha llevado, se lleva y se llevará. Da un aire muy pulcro y muy elegante al look. Como podemos ver, la podemos llevar sola o por debajo de algún jersey o chaleco que están tan de moda este otoño-invierno del 2021-2022. También les podemos añadir pequeños avalorios, como acabamos de ver este precioso collar. Las hay de estilo más romántico y también más funcionales, más para ir a la oficina, más sencillas. Aquí tenemos a Carolina Herrera, una gran defensora de la blusa blanca. Le encanta y siempre las luce en muchísimos looks y outfits. Una mujer muy elegante. Aquí puedes ver la elegancia y el glamour de la blusa blanca y de la cantidad de formas que se puede llevar. Se pueden llevar de muchísimas maneras, incluso para ir a fiestas y celebraciones. Y combinarla, chicas, la podemos combinar como queramos, con lo que queramos. Elegir blusas blancas bonitas que os queden bien y tener varias en vuestros armarios. Cuando no sepáis qué parte de arriba ponernos con una falda o un pantalón, no lo dudéis. Elegir una blusa de color blanco. Segurísimo que vais a acertar. Y es tan apta tanto para invierno como para verano. Otra vez la elegantísima Carolina Herrera. Y una pieza de ropa para todas las edades. Hay tantísimos modelos de blusas blancas que podemos tener 100 blusas blancas en nuestro armario y segurísimo que ninguna sería igual. Pero bueno, chicas, tampoco es necesario tener 100 blusas blancas en nuestro armario. Yo, os iré sincera, creo que tengo unas 10, pero bueno, de temporadas anteriores. Alguna es posible que tenga 10 o 15 años en mi armario. Pero están nuevas, están impecables, me quedan bien y me niego a deshacerme de ellas. Aquí vemos una preciosa blusa blanca combinada con una falda de cuadritos Vichy tan en moda este otoño-invierno 2021-2022. Y también vamos a seguir viendo los cuadritos Vichy en varios colores toda la temporada del 2022, tanto en primavera como en verano. Algunos looks son muy clásicos, muy atemporales, muy minimalistas, elegantísimos. Nos encanta cada temporada comprar alguna pieza, es cierto, pero en ocasiones con todo lo que tenemos en nuestro armario no sería necesario. Compramos más por capricho y por placer que por necesidad, es cierto. Pero bueno, chicas, cada una tenemos un hobby y hay quien se lo gasta en otra cosa y a las que nos gusta la ropa no podemos resistirnos cada temporada incorporar alguna pieza nueva. Aunque sea una blusa blanca que tenemos ya 10 o 15 en nuestro armario, pero seguramente que el diseño y la forma serán diferentes. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.